En silencio estoy aquí Nuevamente como en sueños me acerco a ti Sin poder decirte a mí No imaginas que te pides en silencio Durante su hermita cuando se acaba nuestra historia En esta noche brutal y triste Ya no puedo despertarte y perderte entre tus varas Como arena donde va el amor de callar Que se lleva en el alma Y se va dejando como el viento a donde No hay amor No olvida Que te quema la vida Y se duerme poco a poco contigo Me recorro en mis recuerdos Y otra vez descubro que tu cuerpo Arde en mi memoria Como un vuelto viejo eterno No paso a coordinar Que al cielo Tantos besos Me guarde en tu boca ¿A dónde va el amor de callar, que se lleva a llegar, y se va dejando con el viento? ¿A dónde va el amor de olvidar, que te quema la vida, y se duerme con dolor, con dolor? ¿A dónde va el amor de callar, que se lleva a llegar, y se va dejando con el viento? ¿A dónde va el amor de olvidar, que te quema la vida, y se duerme con dolor? ¿A dónde va el amor de extraño? ¿A dónde va el amor de callar, que se lleva a llegar, y se va dejando con el viento? ¿A dónde va el amor de callar, que se lleva a llegar, y se va dejando con el viento? ¿A dónde va el amor de callar, que se lleva a llegar, y se va dejando con el viento?